¡Suscríbete al canal! 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 ¡Solo detrás de ti! ¡Muadá! 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 ¡ ¡Piano a tierra! ¡A destra! ¡Un tedesco en menos de que preocuparse! ¡Paparadi! ¡Vis! ¡Vis! ¡Venimos o tierra! ¡Primido a su protección! ¡Fuerza! ¡Tedesci! ¡Con el otro lado de los sacos de sabbia! ¡Sudo-oeste! ¡Bien de los sacos! ¡Arriba! ¡Bien fatto, regazos! ¡Forza! ¡Dobbiamo catturare quel comando a nero! ¡Walsh! ¡Restatemi vicino! ¡Suscríbete! 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 ¡Truppe, cruche! ¡Intorno a quel muro crollato! ¡A nord ovest è qui! ¡Un tedesco in meno di cui preoccuparsi! ¡Viva, via! ¡A Amerimרכia! ¡Viva, via! ¡Suscríbete! 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 ¡No te como! ¡No te como! ¡No te como! ¡Prima que esta maldita guerra sea finita, sarai morto e sepulto! ¡Aỗi vez seas f , ¡M你的 bomba! ¡M jusqu' pues! ¡Restatemi vicinos! ¡R~~~ ¡Aspenso, mal bastardo! ¡Mal am boden! ¡Mal am boden! ¡In 6 a Easy 6! ¡Abbiamo preso l'obiettivo! ¡Passo! ¡Ricevuto King 6! ¡Attenti! ¡Altre pattuglie nemiche si avvicinano al vostro settore! ¡Copriteci ai fianchi del contrattacco tedesco! ¡Dovete concederci tempo sufficiente a portare in salvo il resto della divisione! ¡Passo e chiudo! ¡Sentito ragazzi! ¡Assumete le posizioni difensive nella fattoria! ¡Presto! ¡Arriveranno da sud! ¡Trovate una buona posizione e state pronti! ¡E' Sintipata! ¡Batterie cruca! ¡Ballate la mano del muro corollato! ¡Azul! ¡Azul! ¡Guacá! ¡Ven fiamato! ¡Azul! ¡Azul! ¡Maledizione! ¡Azul! ¡Vantelé de la posizione! ¡Maledizione! ¡Azul! ¡Banacapoute mara! ¡Azul! 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 ¡Caverné! ¡Caverné! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Vengan en el campo abierto! ¡Hasta! ¡Seguete Remis! ¡Piaparte de explosivos en aquel carro! ¡Dónde hay otra parte del muro de un lado! ¡Atiudé! ¡Tenido a tierra! ¡Batteria Kruka! ¡Vicino a aquel muro danneggiado! ¡A sur de aquí! ¡Tenido a tierra! ¡Tenido a tierra! ¡Tenido a tierra! ¡Tenido a tierra! ¡Sagrante Davis! ¡Gracca di esplodivi su quel carro! ¡Vai! ¡Sembra che si ritirino! ¡Tornate quando volete, crutti bastardi! ¡Se l'abbiamo fatta! ¡Viamo a ricaricando, ragazzi! ¡Bene, andiamo! ¡Raduniamoci! ¡Teneschi! ¡Dall'altra parte del muro ha crollato! ¡Vate fuori i tedeschi! ¡Vate fuori i tedeschi! ¡Ah, ben fatto, ragazzi! ¡Gracias al nostro lavoro su questo fianco, la settima divisione corazzata ha risolto la situazione! ¡Insomma, qui abbiamo finito! ¡Su! ¡Vendiamo le tende! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Señor torna! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.